Sí, nosotros tenemos al cuartel de bomberos Bonplán, que son nuestros ahijados, el único cuartel de bomberos que tenemos de ahijado. Un orgullo para la institución, hace 15 años que nos eligieron y bueno, que hemos estado en contacto permanentemente. Y bueno, ellos están el día sábado inaugurando su cuartel, su casa propia, después de muchos años de trabajo y bueno, como padrinos vamos a participar, es un orgullo para nosotros y ellos están orgullosos de que nosotros seamos padrinos, que es importante también. Pese a la distancia, ¿no? Pese a los 1.200 kilómetros y bueno, la verdad que vamos a participar porque realmente primero es una obligación como padrinos, y una responsabilidad que tenemos y también un orgullo, ¿no? También que nuestros ahijados hayan hecho su cuartel propio, su casa propia y en esta distancia que estamos nosotros, que es lo mismo, ¿no? Nuestra casa, agrandar nuestra casa, como nos une también eso. Así que muy orgulloso y bueno, vamos ahí con una delegación a participar de este evento y bueno, de esta confraternidad que tenemos entre los cuarteles, ¿no? Bonplan, provincia de Corrientes. Provincia de Corrientes, está muy cerca a 40 kilómetros de Paso de los Libres, así que es una localidad chica, un cuartel chico, pero bueno, que tiene la verdad, realmente han hecho un cuartel muy lindo y bastante grande por ser la localidad que es, así que orgulloso de poder participar del evento y acompañarlos a nuestro ahijado.